Tú y yo Tú y yo Un grudo de pájaros Tú y yo Llenando el silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Llenamos un verso Sin comas, sin reglas Sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los versos Hacen un intento La luna es más grande que ayer Si uno en tus manos A cada momento Encuentras la flor que hay en mí Y si tan cerca Te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El grudo de un ángel Tú y yo Uno es simple Formular Tú y yo La luz ha nacido Ya tú y yo El sol viene entrando Toda la luz en tus manos Y el día se queda Destino de lo que pasó Después mi sonrisa Mirando el despejo Recuerdo mi primer amor Es una aventura Es una aventura El rosero en mi rodilla Estás acercándote a mí Me entrego mi vida Tirado en el suelo El verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un ángel Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un ángel Tú solamente el amor Solo tú Solo tú Tú solamente el amor Solo tú Solo tú